Al salir de la zona arqueológica y dirigiéndonos hacia la colina antes mencionada sobre la carretera Tejupilco-Matepec, se encuentra un acceso para bajar al barranco, en el que se encuentran instalaciones de producción de sal comestible artesanal, gracias a la presencia de numerosas salinas naturales en la zona que surgen de las montañas que hay en sus alrededores. Llegar a las pozas de sal es toda una aventura ya que hay que descender unos metros casi de forma vertical, aunque hay escalones de cemento, se debe tener mucho cuidado para no resbalar. En el trayecto, se puede ver claramente las enormes rocas que ayudan sostener la carretera Tejupilco-Matepec. Estas rocas están naturalmente alineadas de forma ordenada, es casi como si las hubieran colocado allí a propósito. El escenario realmente es un espectáculo impresionante. Desde abajo se camina por terrenos de piedras planas dispersas hasta llegar a las pozas, a los grandes contenedores de agua salada y al río cristalino. La visita previa al museo del sitio arqueológico ayudará a tener un poco más de contexto sobre la producción de sal en esta misma ubicación. La sal se obtiene al dejar que el agua salada se evapore en pequeños charcos durante un breve periodo de tiempo, dejando tras de sí pequeños gránulos blancos. Este método se ha utilizado desde la época prehispánica en el que la sal, además de su consumo, era utilizado para la conservación de alimentos. Esta práctica se conserva en la actualidad como un método artesanal de producción que cubren las necesidades locales de la población y algunos tianguis cercanos. En el pasado, la producción de sal se convirtió en una actividad económica importante para la región y se mantuvo durante muchos años. Sin embargo, con el tiempo la producción de sal en San Miguel Iztapan comenzó a declinar debido a la competencia de la sal producida en otras regiones del país, así como a la aparición de alternativas más económicas para la conservación de los alimentos. A pesar de ello, la producción de sal continúa en la región cercana a San Miguel Iztapan, aunque en menor escala que en el pasado. Mirando hacia arriba, se puede contemplar las magníficas cadenas montañosas separadas por el río. Es el escenario perfecto para cineastas, fotógrafos, paisajistas o aventureros. Sin duda, es toda una experiencia que no se debe perder.